¡Muy sí, muy sí! Comisario, soy Muscles. Disculpe la hora, lo encontramos, pero hay un problema. ¡Lo quiero de vuelta! Lo atrapó una pandilla de ninjas. Lo tienen como rehen. Tranquilo, te mandaremos otro agente para que te ayude. No, es peligroso. Ellos saben todo acerca de nuestros planes. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Quiero reunir a varios amigos del reclusorio. ¿De ahí? ¡Son criminales! Escucha, hay que descargarlo, pero es peligroso. ¿Y qué ganaríamos si lo hacemos? 300%. Es mejor deshacernos de eso y hacerlo bien después. Jefe, esos sujetos han estado haciendo de las suyas. ¿Sus antecedentes? Una chica de Taiwán. Bien, dámelo. Sí. Parece que conoces bien mis gustos. Guárdala. Correcto. No importa que traigas pistola, yo tengo un ruedo. ¡Es mía! ¡Déjala! Siempre se las queda. No es justo. Jefe, ve a esta chica. ¿De qué revista es? No lo sé, pero está completa. Bueno, me la quedo. Bien, jefe. ¡Regresen a trabajar! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Shh! ¿Escuchó eso? ¿Escuchar qué? Vi una sombra. Ha de ser un intruso. Mejor reviso todo. ¡Ah! ¡Aquí no está! Solo son estupideces. ¡Largo! ¡Largo! Está bien, pero luego no esté llorando. ¡Allá! ¡Está adentro! ¡No se muevan! ¡Oiga! ¡Haré lo que digan! ¡Deja de mirarme o te voy a matar, idiota! ¡Dije que no se moviera! ¡Levántalo! ¡Quietos! ¡Tú, levántate! ¡Levántate! ¡Sí, sí! ¡Deprisa! ¡Achico! ¡De acuerdo! ¡Dámela! ¡De acuerdo! ¡Hay que amarrarlos! ¡Muy fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Aprita! ¡Una vuelta más! ¡Eso es! ¡Así! ¡Más! ¡Perfecto! ¡Doble nudo! ¡Doble nudo! ¡Nudo chino! ¡Chino! ¡Eso es! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tranquila! ¡Ahí revisa bien! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Aquí te pongo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Su turno! ¡Santi! ¡Date prisa! ¡Ve! ¡Ve! ¡No puedo creerlo! ¿Qué sucedió aquí? Fueron unos bandidos ¿Les hicieron algo? ¡Déjenme desatarlos! ¡Santi! ¡Cuida a Baby! ¡Yo voy a buscarlos! No te preocupes Ahora yo te cuidaré ¡No! ¡No! ¡No se muevan! ¡Quédense donde están! ¡Oye! Escuchen Es un error lo que van a hacer ¡Los mataré! ¡Silencio! Jefe ¿Qué haremos ahora? Amárralos ¡Ah! ¡Sí! ¡Otro nudo chino! No hablen No se mueran ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No! ¡No! No, no, no.